¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! José Manuel Arango en poesía, en teatro pues El águila descalza, Mata Candelas, Hora 25 y en cine pues yo creo que hay tres largometrajes que nos definen que son Rodrigo D, Apocalipsur y Los colores de la montaña. El asombro, la alegría, la nostalgia, el repudio y el orgullo hacen parte de los sentimientos de esta serie. Por este retrovisor de la televisión pública se verán pasar muchos de los triunfos y derrotas, tragedias y alegrías de los antioqueños. Hoy Antioquia es un ejemplo de esperanza, somos un laboratorio en el que el mundo nos está mirando y visitando para conocer y compartir nuestras experiencias. Más 30 Antioquia es una serie documental que hurga en el pasado, aunque nos duela, para buscar una trascendencia en el futuro. En estos 30 años el tema de la transformación del arte y la cultura en Antioquia ha sido fundamental para el fortalecimiento de nuestros nuevos talentos en danza, en nuestro caso, y de las artes escénicas en general. Pretendemos que esta mirada retrospectiva nos permita entender lo que somos, ese colectivo que tiene respuestas diversas en consonancia con un territorio igualmente diverso. Iniciamos este conteo con el nacimiento del primer canal regional de televisión pública, Tele Antioquia. Este sueño se venía gestando desde 1978, pero fue posible por la feliz congruencia de dos antioqueños en el gobierno central, Belisario Betancur en la presidencia de Colombia y Noemí Sanín como ministra de comunicaciones. En las primeras emisiones sonreíamos con los registros de nuestras imágenes y de nuestro acento antioqueño, porque nunca nos habíamos visto en televisión por largo rato ni en tantos formatos. Noticieros, cortometrajes, entrevistas, magazines, todos realizados con talento regional. Tele Antioquia evidenció la riqueza de nuestro departamento y los antioqueños nos pegamos al canal como una primera oportunidad para reconocernos bajo nuestra propia óptica sin depender de la mirada centralista de Bogotá. Como proyecto cultural, el Águila Descalza nació en 1980, bajo la dirección de Carlos Mario Aguirre. Cuatro años más tarde se une Cristina Toro y en 1986 se estrena la obra País Paisa. País Paisa trasciende las fronteras locales y se posiciona como una puesta en escena que narra lo que es la historia de Antioquia. Sus funciones registraban lleno total, tal vez porque en esta obra de teatro no había ni un solo antioqueño que no descubriera sus ancestros y se identificara con su diario vivir en el campo o en la ciudad. Carlos Mario Aguirre y Cristina Toro, con un sabor costumbrista, nos enseñaron a reírnos de nosotros mismos. Me sulfato de pronto. ¿Cómo me voy a casar si a mí me rinde más por fuera? Con la crítica especializada de Luis Alberto Álvarez nace el programa Cine Club, emitido por Teleantioquia, época en la que también este crítico de cine trabajó en el colombo americano de Medellín programando ciclos. Luis Alberto Álvarez impulsó Kinetoscopio, primera revista del país especializada en cine y la más antigua de Latinoamérica. Aunque era sacerdote, nunca sus alumnos o seguidores lo identificaron por su postura religiosa. Pero tal vez el gran legado de Luis Alberto Álvarez es la herencia que dejó para una nueva generación amante del séptimo arte. No existe ningún director, productor o realizador de cine en Antioquia de las décadas de los 80 y 90 que no lo haya tenido como referente. Luis Alberto Álvarez fue una persona muy importante para el arte en Medellín, sobre todo para el cine. No solamente como espectadores nos puso en la historia del cine, sino que como realizadores nos convenció de que el cine hablaba de la vida inmediata. Que en la cámara podía mirar la calle, la ventana o cualquier persona. Nuestra mamá, que con eso podíamos hacer arte. Y sobre todo nos convenció porque él venía del nuevo cine alemán de que siendo jóvenes y sin tener grandes capitales podíamos hacer cine de autor. Ante la desaparición de escenarios como el Teatro Junín y el Teatro Bolívar, la Asociación Medellín Cultural se trazó el objetivo de construir una gran sala para la ciudad. Inaugurado en 1987, el Teatro Metropolitano cuenta con un escenario de 916 metros cuadrados, por el que han desfilado cientos de espectáculos de estatura internacional. Tres años atrás, otro hito se había celebrado en la ciudad, con la democratización que permitió el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco en el Cerro Nutibara. El nombre es un homenaje a Carlos Vieco Ortiz, considerado uno de los músicos más representativos del género andino de la región de Antioquia, quien falleció en 1979. En 1988, el jericoano Manuel Mejía Vallejo obtiene el premio Rómulo Gallegos por su novela La Casa de las Dos Palmas. El reconocimiento fue la consagración de este periodista como escritor, novelista y cuentista. Dos años más tarde, La Casa de las Dos Palmas se llevaría con éxito a la Televisión Nacional, recreando el proceso de la colonización paisa. Manuel Mejía Vallejo falleció en 1998 y en noviembre de 2015, el Gobierno Nacional realizó una edición de 6.300 estampillas conmemorativas como reconocimiento al valor de su obra literaria. Rodrigo D. No Futuro puso en pantalla gigante la dura realidad de una generación de jóvenes de los barrios populares de Medellín. Hijos del desplazamiento de la ruralidad, estos jóvenes fueron usados por el cartel de la mafia como sicarios. Nosotros cuando fuimos a Canes no teníamos ni pensado que eso existía. Luego, eso fue en el 90 con Rodrigo D. En el 98 con La Vendedora, pues ya se dieron cuenta que estaba pasando algo en Colombia, que había una cinematografía, una política cultural. Y ya a partir del 2003, digamos, con la ley del cine, han ido por lo menos una docena de cineastas. Ganamos la quincena de realizadores con Ciro Guerra, ganamos la Cámara de Oro con César Acevedo. Y ganamos una cosa muy importante, La Palma de Oro en cortometraje, como Simón Mesa, un antioqueño. Rodrigo D. No Futuro fue la primera película colombiana en llegar a la selección oficial del Festival de Cine de Canes. La Vendedora de Rosas, también de Víctor Gaviria, ha recibido 14 premios internacionales. En noviembre de 2015, Víctor Gaviria se encuentra en postproducción de su nueva película, La Mujer del Animal. La Mujer del Animal es una película hermanita de las anteriores. Creo que hemos evolucionado, creo que contamos una historia más complicada. Otra vez insisto en actores naturales, insisto en descubrir esa ciudad de excluida, ¿cierto? Y con el tema de la violencia de género, o sea, esa victimización fundamental que tenemos que examinar, que es la violencia de género, el animal y su mujer. Y también entendiendo, digámoslo, por qué toda la gente que está alrededor nunca dice nada. Con el entusiasmo, la cadencia, la pasión y la entrega de Albeiro Roldán, nace oficialmente en 1994 el Ballet Folclórico de Antioquia. Desde entonces, esta empresa cultural no ha parado de crecer y de recibir reconocimientos internacionales por sus impecables montajes, el diseño de sus coreografías y por ser excelentes embajadores culturales de Antioquia para el mundo. El ballet, que en sus inicios debía ensayar en una terraza, cuenta en la actualidad con tres sedes propias, una compañía principal, varios elencos, escuelas de danzas y un café-teatro. Cuando nos presentamos en el extranjero, la gente se sorprende de la diversidad cultural colombiana, de pasar de la costa atlántica con una cumbia, pasar al sur con una guaneña o con un joropo en los llanos orientales o un curulao en el Pacífico colombiano o un pasillo o un bambuco en la región andina. Los colombianos en el exterior, pues, es una sensación, es como sentir nostalgia por su tierra, sentir nostalgia por su amada Colombia y sacan bandera y todo porque lo disfrutan enormemente y se sienten orgullosos de ser colombianos. A los 76 años muere en Envigado en 1995 el maestro Rodrigo Arenas Betancur, reconocido como el escultor por excelencia. Gran parte de sus obras son monumentos públicos y fue uno de los artistas colombianos más prolíficos y apreciados nacional e internacionalmente. Su obra se caracteriza por ser de gran tamaño. El Monumento a la Raza es compañía permanente de los visitantes en el Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín. Música para hacerle el quite a la violencia. Nace la Red de Escuelas y Bandas de Música de Medellín, que hoy cuenta con 27 sedes, producto de 19 años de existencia. A las escuelas asisten en la actualidad 4.600 estudiantes de música. La Red de Escuelas de Música de Medellín es un programa que administra la Universidad de Antioquia y ha sido, sin duda, una de las mejores estrategias para ofrecerle a los niños y jóvenes de la ciudad entre 7 y 24 años, una aproximación al arte y una nueva mirada para la creación, la cultura y la tolerancia. Como un gesto de rescate patrimonial y un reconocimiento al artista oriundo de Anorí, Antioquia, el Metro de Medellín, en 1997, ubica en los bajos de la estación del Parque Berrío, en la plazuela Nutibara, una de las obras más representativas del maestro Pedro Nel Gómez. Sus murales se encuentran en Medellín, Bogotá y Cali. Son 39 obras, de las cuales 14 se pueden visitar en la Casa Museo Pedro Nel Gómez. El maestro ha sido comparado entre los muralistas del siglo XX con artistas de la talla del mexicano Diego Rivera. Desde el año 2000, la Casa Museo Pedro Nel Gómez reabrió sus puertas para disfrute del público. El 15 de octubre del año 2000, se marca un hito en el Museo de Antioquia, cuando se dio la apertura a la nueva sede para la cual contó con una importante donación del maestro Fernando Botero. Desde 1975, el maestro Botero ya había realizado su primera donación, que inició con la pintura Exvoto, y continuó con otras obras que reunió en la Sala Pedrito Botero. En octubre de 2001, llegaron 23 piezas monumentales para un espacio público que es referente urbano en el centro de la ciudad. Botero, indudablemente, es uno de los artistas vivos más importantes a nivel internacional. Entonces, es un orgullo para nosotros los antioqueños, tener un artista de la talla de Botero y un museo con 188 obras, de las cuales algunas están itinerando por distintos países del mundo. Yo creo que, además, Botero fue un motor importante de lo que pasó en la Plaza Botero, digamos, en el centro de Medellín, que es el centro de Antioquia, porque es un punto fundamental de encuentro. Es un hecho sin precedentes en la historia del arte colombiano, el 20 de noviembre de 2015. Las obras del maestro Botero se exhibieron en la Plaza Tiananmen, en China. El ya afamado cineasta Víctor Gaviria, con un grupo de amigos, se ingenia la manera de ver cine bajo las estrellas, y escoge como escenario uno de los municipios más bellos de Colombia, declarado Patrimonio de la Nación, Santa Fe de Antioquia. Promovido y organizado por la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, el Festival de Teatro convoca desde el año 2001 a la gran mayoría de grupos de teatro de la ciudad. Asisten grupos nacionales e internacionales y ha servido para la proyección de Medellín como promotora de esta manifestación artística. En el año 2004 nace la Fiesta de las Artes Escénicas, en la que se destaca, entre otros, el Teatro Mata Candelas. La fiesta agremia 20 salas asociadas de teatro y 10 del Departamento de Antioquia. En el año 2003 recibió el premio Rómulo Gallegos por su obra El Desbarrancadero. Renunció en el año 2007 a ser colombiano. Se nacionalizó en México. Se refiere a nuestro país como esa mala patria de Colombia. Fernando Vallejo ha recibido dos premios Ariel, un premio Rómulo Gallegos y el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances. En el año 2012 fue reconocido como uno de los 10 intelectuales más influyentes de Iberoamérica por los lectores de la revista Foreign Policy. Las becas a la creación dieron un impulso a la producción artística y cultural de nuestra ciudad. Gracias a ellas comenzaron a gestarse interesantes emprendimientos culturales. El objetivo del concurso público está dirigido a beneficiar artistas, gestores y entidades. Desde Ancón, en 1971, Medellín no tenía un encuentro en torno a la música interpretada por las bandas juveniles locales. Es así como en el año 2004, para reconocimiento de las agrupaciones de las nuevas generaciones, nace Alta Voz. En el 2011 se inicia una gira departamental con Alta Voz Antioquia. En la versión del 2015 se tuvieron presentaciones en 15 municipios y más de 13 agrupaciones invitadas. En sus últimas versiones, Alta Voz ha reunido las manifestaciones de los jóvenes en otras disciplinas, como fotografía, literatura y teatro. La acuarelista Débora Arango fallece en el municipio de Envigado a los 98 años de edad. Gracias a su sensibilidad social y a lo que sería catalogado como una línea del expresionismo, dibujó con gran arte obras de denuncia y sátira, también retratos y desnudos. Fue una artista incomprendida. Su exposición de 1939 recibió de la Mojigata Sociedad Antioqueña el siguiente comentario. Son obras impúdicas que ni siquiera un hombre debía exhibir. A pesar de ser una mujer creyente y devota, fue advertida por la iglesia de una posible excomunión y en Madrid, España, el generalísimo Francisco Franco mandó a descolgar su obra en 1955. Con El olvido que seremos, Héctor Abad Faciolince se consagra como escritor. Esta novela que tiene como hilo conductor la obra, vida y muerte de su padre, Héctor Abad Gómez, pone en evidencia la crisis social, política y de justicia que vive nuestro país en la década del 90. El arte y la cultura en Antioquia nos han permitido pasar la página de la violencia y nos han reafirmado como un territorio lleno de oportunidades. No es una exageración afirmar que si bien el arte es importante para todos los países, en el departamento de Antioquia, la música, la danza, el canto, la poesía, el teatro, la pintura, la literatura y las producciones audiovisuales nos han salvado la vida. Dos premisas que para mí son muy importantes. Una, se ha democratizado, ya no es tan elitista, permite que otros sectores de la vida de la ciudad también sean protagonistas y eso es esencial. Y lo otro, pues ha sido también testigo de una transformación de la ciudad. Entonces, yo basaría eso en la diversidad también. Ha permitido a diferentes grupos que se vuelvan actores en la cultura. Eso se ve reflejado en los museos. Los museos ya no son ese lugar tan elitista, sino un lugar en el que todos se pueden reconocer y representar. Sabemos que en los tiempos más difíciles, cuando más se atenta contra la vida y la sensibilidad, es cuando brotan con más fuerza las manifestaciones del espíritu. Ese mismo espíritu fue el que iluminó en 1991 la creación del Festival Internacional de Poesía de Medellín, que en el año 2006 recibió en la sede del Parlamento de Suecia, Estocolmo, el Premio Nobel Alternativo de Paz. Al hablar de poesía contemporánea en Antioquia, también es imperativo exaltar a Jaime Jaramillo Escobar, quien continúa siendo el poeta más misterioso del grupo nadaísta. Con el seudónimo X-504, la obra del poeta Jaime Jaramillo Escobar sigue siendo estudiada y difundida. La Orquesta Filarmónica de Medellín, con más de 30 años de existencia, realiza más de 100 conciertos al año y convoca a cerca de 100.000 personas. Filarmed creó en el año 2007 el Festival Internacional de Música de Medellín. Nace el Plan Especial de Protección del Patrimonio Cultural Inmueble como un instrumento de planificación que ayuda a dar alcance a las determinaciones del Plan de Ordenamiento Territorial. Lugares como el Barrio Prado de Medellín, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, los edificios Vázquez y Carré, la Estación Ferrocarril de Antioquia, Algunas iglesias, parques y casas de la ciudad se conservarán para mirar al futuro sin borrar el pasado. Tres escritores antioqueños inician su conquista literaria en la escena nacional e internacional. En el año 2011, Andrés Burgos y Luis Miguel Rivas fueron seleccionados por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Asimismo, El Mundo de Afuera, de Jorge Franco, le mereció el prestigioso premio Alfaguara de Novela en el 2014. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia comienza en pleno su actividad en el año 2011. Su objetivo, fomentar y estimular la cultura en todos sus procesos, ámbitos, expresiones y manifestaciones, en especial de las artes, las letras y el folclor. Es importante conservar nuestro folclor porque fortalecemos nuestra identidad cultural colombiana a través de la danza, de la música, de nuestras expresiones, de nuestra gastronomía y eso hace que nos volvamos multiculturales pero conservando nuestra identidad y nuestro folclor. El Archivo Fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto se incorpora al Registro Regional de Memoria del Mundo en noviembre de 2012. La UNESCO calificó el Archivo Fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto como uno de los cuatro archivos más importantes en patrimonio fotográfico de carácter histórico en el continente y el mayor archivo fotográfico de negativos de América Latina. La internacionalización de Medellín obliga a mejorar la oferta gastronómica. De igual manera existe una nueva generación que ha descubierto en la gastronomía una vocación por la buena mesa y una oportunidad de negocio. En el 2015 se lanza Medellín Sí Sabe, un inventario realizado en más de 180 lugares que necesitó de tres años de investigación y el cual seleccionó los mejores sitios para degustar en Antioquia la cultura culinaria. Después de los trágicos años 80 y 90, la región de Antioquia se levanta. El arte y la cultura cumplen un papel protagónico en este renacimiento. El 2015 sigue cargado de buenas noticias para la cultura en Antioquia. Puerto Candelaria, Cruz Beligrosos, Angélica, El Solo Valencia, Timbará, Zona Prieta, Bayron Sánchez, podríamos continuar. Por fortuna la lista es enorme. En esta nueva vocación de ciudad innovadora, turística, de medicina y de grandes eventos, también nos abrimos camino como región con un enorme potencial para convertirnos en locación de producciones cinematográficas internacionales. Si bien algunos critican que el tema de estas producciones internacionales sea el narcotráfico, la defensa es que estas películas igual se iban a producir y que Medellín y Antioquia sean seleccionadas como escenario, es una oportunidad para jalonar la industria del cine en la región. Esta ciudad, desde antes de la muerte del zorzal criollo, ya amaba el tango, pero tal vez su temprana partida generó un fervor que hoy sigue vigente alrededor del culto que significa el tango como una manifestación cultural desde la canción y la danza. El ballet de tango El Firulete y Adelaida Mejía son algunos de los ejemplos que confirman que el amor por este género musical se ha trasladado a las nuevas generaciones. En el 2015, Medellín fue escenario de la novena versión del Festival Internacional de Tango. Celebramos la restauración de la casa donde nació Tomás Carrasquilla, un escritor insignia del costumbrismo literario que dejó huella en la historia del departamento y Colombia. Carrasquilla es recordado por obras como La Marquesa de Yolombó y A la Diestra de Dios Padre. Aunque Tomás Carrasquilla no fue el primero en escribir una novela, muchos lo clasifican como el primer novelista colombiano porque sí fue el primero que asumió la literatura como su único oficio. El Museo de Arte Moderno de Medellín se fundó en 1978 y su primera sede estuvo ubicada en el barrio Carlos C. Restrepo. Con el paso del tiempo, las limitaciones del lugar no permitían exhibir de forma permanente sus colecciones ni albergar la importante donación de la maestra Débora Arango. En el año 2009, el MAM ocupa una nueva sede en Ciudad del Río. En la nave central se pueden ubicar esculturas gigantes de hasta de 13 metros de altura y el espacio de esta primera etapa es de 2.900 metros. En el 2015, el MAM inaugura una nueva ampliación que lo consolida como un referente en la categoría de museos de arte contemporáneo en el mundo. El nuevo MAM es un edificio con pisos sobrepuestos. Su diseño fue inspirado en la arquitectura de los barrios periféricos de Medellín. Finalizamos este recorrido de los hechos más culturales en Antioquia entre 1985 y 2015. Tenemos nuevos episodios para confirmar que en Antioquia seguimos construyendo espacios para la pujanza, la felicidad y el deporte. ¡Suscríbete al canal!